¡Hola a los amigos de Zoom Extreme! Soy Nina Ercarón y estamos aquí en Albaida, primera prueba del campeonato y bueno, he conseguido la victoria, segundo y primero en las dos mangas. La segunda manga ha salido cuarto, he tenido que remontar, he luchado muy fuerte y nada, hemos trabajado muy duro para esto, sabía que era capaz, me lo he creído y lo he conseguido pero bueno, quiero ir carrera a carrera, disfrutar del momento, disfrutar de esto. He conseguido mucho de sponsor este año, mucha gente ha confiado en mí y se lo debo a ellos, lo he hecho por mí, por ellos, por todo y nada, en Talavera me lo tomaré como otro fin de semana, volver a empezar tranquilamente y disfrutar. Muchas gracias.